Música La filavera, la lombra y el temor Su melodía entona, la lombra y el futuro Sepa, sepa el invierno, que rego brinda el sol Música Se va, se va el invierno, de nuevo brilla el sol Se va, se va el invierno, de nuevo brilla el sol Su hielo primavera, la lombra y el temor Su melodía entona, la lombra y el futuro Se va, se va el invierno, de nuevo brilla el sol Se va, se va el mavera, de nuevo brilla el sol Su hielo primavera, la lombra y el temor Cuo, 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 cuo en el mundo No, no, no